Realidad, cuentos y leyendas se entrelazan en un mismo escenario, desde el cual se nos hace una invitación a emprender, un mágico viaje de la mano del sentimiento y la imaginación. A poco que lo deseemos, no nos resultará difícil dejarnos llevar y soñar despiertos, pudiendo abrir despacio los brazos para poder así tocar el cielo. ¡Gracias!